¿Puedo empezar por favor? Sí, me parece que el partido nos deja contentos en líneas generales. Habría que hacer la salvedad y es justo reconocer que quedarse con un hombre más 80 minutos es una ventaja considerable. De todas maneras me parece que jugamos muy serio, respetando a nuestro rival, moviendo el balón, considerando que el partido tenía que jugarse intensamente buscando el segundo gol. Cualquier distracción podía ocasionar un problema y por suerte no la sufrimos, lo entendimos muy bien. Salimos a jugar la segunda parte con esa idea de búsqueda constante, marcamos. Así que resolvimos un partido con una gran ventaja de jugar con un hombre más. Sabiendo los caminos con seriedad, encontrando muchas situaciones de gol y adueñándonos por completo de la posesión de la pelota. Sí, teníamos un gemelo, un golpe en el gemelo y no queríamos sobrecargar su físico. Las circunstancias son parecidas a la aventación de la base. Hoy el equipo no ha cometido los errores. Sabíamos que cualquier pelota detenida, el Rayo tiene un juego aéreo muy importante, con gente muy alta, no cometimos falta, prácticamente no sufrimos nada en contra. Manejamos la pelota con autoridad, llevándola de un lado al otro, con mayor o menor acierto en los metros finales, generando mucho peligro. La gente de ataque, cuando se encuentran entre sí, la pelota circula entre nuestra gente de ataque, se vuelven a veces incontenibles. Eso le sucedió, me parece, en la segunda parte al Rayo, cuando las energías del rival se desgastaron. El equipo, cuando en ataque, puede correr hacia adelante. Somos un equipo muy vertical, muy rápido, muy letal. Y bueno, me parece que nos quedamos con un partido que en principio era mucho más difícil de lo que resultó, debido a la expulsión de su jugador, que nos resolvió, de alguna manera nos alivianó el trabajo. La guinda, un gol de estrategia perfectamente ejecutado. Habíamos hablado de crecer en ese aspecto, estamos en ello, y debemos seguir encontrando goles como los que marcamos hoy. Hablaba en la playa del partido, le preguntó por el mercado, de que había un candidato, alguna novedad, que me estaba al frente y al otro. No, estuve entrenando recién, pero nos queda mañana y bueno, veremos. Si no, ya les digo que la cosa no es para... quedarse detenido en quién llegó, quién no llegó. Si llega muy bien y si no llega nadie, nos enfocaremos en sacarle el mayor jugo a todos, que esa es nuestra función, y que la plantilla debe encontrar soluciones de cada siete días, de acuerdo a lo que nos presenten nuestros rivales, con suficiencia. Con lo que tenemos, creo que lo podemos hacer, si no existe una variante más, así nos quedaremos. ¿La salida de costas al Mallorca es ya segura? Sí, David va a salir a cedido al Mallorca, me parece que es una muy buena opción para él, va a encontrar los minutos que necesita, es un jugador joven con muchísimo futuro, un defensa muy agresivo, que seguramente en segunda demostrará, y la segunda y la competición también a él le demostrará, que se puede transformar en una defensa confiable para nosotros. ¿No hay importancia alejada en el liderazgo? Ninguna. Creo que debemos ir escalón por escalón, el partido de hoy mejora al partido anterior, se dan circunstancias muy similares de jugar con un hombre más, pero de todas maneras en Levante cometimos, confundimos el camino y hoy no, y eso me parece que es lo rescatable, jugamos un partido como teníamos planeado jugarlo, 11 contra 11, y lo seguimos jugando 11 contra 10, desgastando a nuestro rival a límites que después, en los últimos 20 minutos de partido, las opciones de gol crecieron o se hicieron continuas, por ese gran desgaste que la pelota, o el uso de la pelota, generó en el rayo. ¿No tiene solución, pero puede que el parón no la regalizó? Esperemos de que no, de que no nos afecte, mejor dicho, de que sí nos venga bien, no tenemos tanta gente que va a marchar, lo usaremos para entrenar, competiremos el miércoles a la noche, intentaremos que la forma no se deforme, y que todos estos días de trabajo nos sigan elevando el nivel, el partido del miércoles servirá para algunos repartir minutos, y que todo el mundo se acerque, yo me alegro hoy por la actuación de Rado, que entra al partido muy bien, de Planas también, que entra al partido muy bien, y de John, que sin marcar, es un delantero que, a la mínima que tiene, provoca una situación de gol, es un jugador muy, muy peligroso, así que quisiera que todos los que no han sido partícipes en estos dos partidos, acerquen su distancia a los que sí lo fueron, y poder disponer de todos, así que contentos por darle minutos a gente que se lo merece. ¿Y qué es un jugador que no se va a muchos? ¿Te sorprende, por ejemplo, que Abusco, que Tata no lleva a Abusco, en el partido contra Alemania, el primero de Tata Martino, por allá, que no vaya con José Sampaoli, también al que conoce, o que Lolito no vaya con el partido? Me gustaría de que vayan, el análisis, los entrenadores lo harán, en su gama de jugadores, y no podría haber, hablar de injusticia o justicia, no soy quien, ni tengo la información necesaria, ni aunque la tuviese, me arriesgaría a un comentario así, me encantaría de que todos mis jugadores desaparezcan esta semana, pero bueno, seguirán empujando, Abusco me parece un futbolista observado, me consta observado por la selección argentina, y nuestro Orellana Hernández también, ojalá Nolo también se integre, y todos los futbolistas, creo que jugar para su selección les otorga un nivel, un plus, ser internacional es un agregado al peso específico de cada jugador, y bueno, desearía de que todo el mundo concurra a sus selecciones. ¿Y se ve de líderes al parón? ¿Le dices algo? No, no, creo que es anecdotario, me gusta que hayamos jugado mejor que el primer partido, hemos dado un salto contra un rival difícil que siempre nos ha generado problemas, algo a salvedad del minuto 9, jugar con un hombre menos, 80 minutos es demasiado, pero vamos hacia arriba, el partido hoy mejora el anterior, con los pies sobre la tierra, tenemos 6 puntos y nos quedan 45 por delante. ¿Y cuando la posición de Vázquez lo vimos a veces con mucha presencia en ataque, en cuanto a la jugada del final, y eso lo hablaste para sorprender al doble fruto del rayo, que tuviese mayor libertad, o que le quise con la libertad también? Nosotros tenemos en Orellana fundamentalmente un jugador muy dinámico, muy inquieto, donde abandona su posición, y Daniel también es un jugador acostumbrado a la banda derecha, entonces imaginamos poder mezclar sus desmarques. Daniel es un jugador que lee muy bien por dónde filtrarse, tal así la jugada del penalti, después se puede ubicar en banda, es un jugador que arma el juego y también se ocupa de la banda, así que esa mezcla entre ellos dos, en esas dos cualidades, nos permite usar Orellana por momentos dentro, por momentos fuera, con Daniel dentro y con Daniel fuera. Hernández también alterna jugar de doble delantero con venir a armar. Esa versatilidad que esos tres futbolistas tienen, le da al equipo no situaciones fijas, oposiciones fijas, y me agrada que el movimiento no fije marcas en el equipo rival. En el que le vas a Pablo, es el antídoto para el juego aéreo, para la estrategia. Sí, es un futbolista de muchísima importancia en ese aspecto. En el juego aéreo es muy, muy fuerte y nos soluciona muchísimo inconveniente que no queremos tener. Me preguntaba por Pablo Hernández, ¿no? Sí. Vale. Venga, buenas noches. Buenas noches.